Buenas tardes, mi nombre es Flora Oares, yo he sido catedrática e investigadora de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente soy integrante de la Academia Costarricense de la Lengua desde el 2008. He escrito algunos libros sobre revistas literarias, por ejemplo, Crónicas del Enfímero, las revistas literarias de Costa Rica, y he sido coautora con Margarita Rojas y otros compañeros de libros como La Casa Paterna, también Cien Años de Literatura Costarricense, que tiene dos ediciones, El Sello del Ángel, La Ciudad Imaginada, y recientemente Signos y Claves de la narrativa centroamericana contemporánea, y otro libro que se llama Istmo Abierto, sobre literatura centroamericana también. Pues para mí es un honor que se me haya escogido para decir algunas palabras sobre la Biblioteca Nacional, institución por la que siento un profundo cariño y de la que estoy ligada desde muy jovencita. Yo me preguntaba qué es lo que hace, digamos, en relación con nuestra historia y con nuestra identidad de la Biblioteca Nacional. Y recordaba las palabras de Miguel Abregón, fundador de la Biblioteca Nacional, que decía, esta debe ser un archivo en donde se custodien todos los documentos que puedan servir para la historia patria y para dar idea del movimiento intelectual del país. Es decir, él relacionaba la historia de la biblioteca con la noción de patria. Por eso fue que, por ejemplo, la Biblioteca de la Universidad de Santa Tomás se inauguró el 15 de septiembre de 1884, o sea, al cumplirse 63 años de la independencia de Centroamérica. Iban juntas ambas nociones. Y como ustedes saben, los remanentes de esa biblioteca después fueron el inicio de la Biblioteca Nacional que nosotros conocemos, que se fundó en 1890. Hay ciertas normas que tiene la biblioteca que ayudan a cumplir con este cometido, o de ser la memoria del movimiento intelectual de un país. Ustedes saben que uno tiene que entregar, o las editoriales entregan cierto número de ejemplares a las bibliotecas con las editoriales nacionales. Tienen la obligación de entregar cierto número de ejemplares producidos aquí a la Biblioteca Nacional. Pero me parece que la forma en que mejor cumplen con ese cometido de las bibliotecas es a través de la preparación del personal. La biblioteca tiene un personal no únicamente preparado, muy bien preparado en aspectos técnicos, por ejemplo, catalogación o internet ahora, todas las herramientas de comunicación, sino también en aspectos de cultura general y de cultura literaria muy importantes. También como parte de ese trabajo que es invaluable de la biblioteca, de preservar todos los documentos de la historia nacional, está el trabajo de los talleres de restauración que nadie toma en cuenta y que son importantísimos. Nadie los toma en cuenta porque es un trabajo como oculto, ¿verdad? Ellos recomponen los periódicos, ellos limpian las páginas, tratan de eliminar las huellas de la humedad, los bichillos que se han comido, las páginas, los insectos. Es un trabajo valiosísimo como oculto, pero que yo creo que hay que darle su lugar, su mérito. Por eso nosotros podemos tener, yo pienso en mi materia, que es la literatura, por ejemplo, acceso a libros importantes o documentos importantes como el original, mi miografiado, por ejemplo, de Mamita Junay de Carlos Luis Fallas, que ellos lo restauraron. Hace muchísimos años, cuando era muy joven, me acuerdo que leí la edición, digamos, o el mimeógrafo de la Isla de los Hombres Soros, de José León Sánchez. Son pequeños tesoros. Yo creo que en este camino de preservar la, digamos, la identidad nacional, hay dos medidas muy importantes que tomó en años recientes la biblioteca. Uno, la digitalización de los periódicos nacionales del siglo XIX. Eso ha sido valiosísimo. Nosotros, Margarita Rojas y yo y otros colegas, hemos estado, hemos tenido acceso, incluso en estos tiempos que todo estaba cerrado, y de una manera muy segura, muy fácil, a todos esos periódicos, y hemos podido hacer investigaciones que nos parecen importantes, como por ejemplo ver todo lo que Rubén Darío escribió en este país, que algunas de esas cosas no se conocían, y ahí están, en los periódicos. Entonces, haber digitalizado a los periódicos fue un acierto y es una maravilla, que los preserva para las futuras generaciones, y a los investigadores nos resulta, pues, utilísimo. Ahora, siempre decimos eso, la biblioteca nos guarda la memoria de la nación, pero la biblioteca también nos conecta con otras culturas. Nos pone como un espejo enfrente de otras culturas, de otros países, de otras maneras de entender el mundo. Voy a poner un ejemplo personal, algo que yo recuerdo con mucho cariño, mi abuelo, pues era muy pobre y no tenía plata para libros, pero iba a leer a la Biblioteca Nacional, y entonces, por ejemplo, conoció así las novelas de Víctor Hugo. Él había hecho apenas sexto grado, sin embargo, conoció las novelas de Víctor Hugo, y me decía siempre, pobre Jean Valjean, que lo perseguían por todo París, porque se había robado un bollo de pan. Él hacía referencia a ese personaje de Los Miserables. Entonces, a él lo marcó eso, y él se acordaba de esas cosas y logró saber qué era París, qué era Nuestra Señora de París, quién era Jean Valjean. Es decir, tuvo un contacto con la cultura universal gracias a la Biblioteca Nacional. Es decir, ir a la biblioteca, es aprender a viajar, es mirarnos en nuestros lugares. Todo eso nos hace más tolerantes, más respetuosos de otras formas de pensar. Yo creo que todas esas consideraciones confieran a la biblioteca un valor de una institución identitaria, necesaria, imprescindible para la sociedad. No es un adorno, no es un plus, no es algo que vaya después de las cuestiones económicas. No, no, ahí es el espacio donde se nos ayuda a conocernos como país, cómo estamos en relación con el resto del planeta, y además, entonces, cómo vamos a trazar una ruta de desarrollo de identidad futura, a partir de la cultura, a partir del estudio, a partir de la lectura. O sea, que es imprescindible. Por último, sí me gustaría decirles algo que he dicho un poquito así a lo largo de estos minutos, y es que también las bibliotecas les ayudan a uno a encontrarse con uno mismo. Yo me imagino que cuando mis padres me mandaban a la biblioteca a investigar después de que salí al colegio, bueno, vas a la biblioteca y ahí pediste el libro para tal tarea, ellos me estaban iniciando en lo que iba a ser mi vida futura, que me ha dado tantas alegrías, o sea, la docencia y la investigación. Y así le debe suceder a muchos jóvenes, ya ahora a través de internet, pero ahí se pueden definir vocaciones. Bueno, entonces eso era más o menos lo que quería comunicarles de la biblioteca. Les agradezco muchísimo que me hayan tomado en cuenta para esta actividad tan bonita.